Medios libres que representan a la gente. Radio y Televisión Pública que difunden los valores de una sociedad rural. ¡Súmate al diálogo! Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Twitter, arroba IMRYTV, y en bajo Morelos, y arroba Radio, y en bajo Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La música muestra otro lado de la historia. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente. La multitud destroza el aificio del dictador. Diez años después, Irak ya no acapará por nada. Cuando la humanidad evoluciona, te escuchas. Y el 6 de la noche, la música que llegó para llegar. Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. O no se pierda su retransmisión los domingos a las 7 de la noche. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la radio de Morelos. Productores de maíz en Morelos obtuvieron el seguro agrícola.